de la plataforma impolíticamente correcto, conflicto, desacuerdo entre la procuradora general Miriam Germán y el presidente Luis Sabinader y a continuación te revelamos por dónde va este asunto. El escándalo, la polémica de los apresamientos de dirigentes y exfuncionarios del partido de la liberación dominicana ha llenado la palestra pública, pero al ministro de agricultura este 2 de noviembre también están por hacerle su vuelta. Hay un refrán dominicano, al menos conocido aquí, imagino que es un asunto regional, quizás incluso Estados Unidos, que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y aparentemente esto es lo que le ha pasado al presidente Luis Sabinader. Esto, amén de que haya cierta pizca de análisis, es una serie de revelaciones que nos llegan de lo que está ocurriendo instante a instante con lo que se ha armado con este asunto de estos apresamientos, que todo apunta a que no se detienen allí. La primera revelación que voy a hacer es que el expresidente Danilo Medina ha hecho un cuadro con su diabetes, fruto de toda la presión, ¿no? El estrés que le ha generado ver a familiares, ¿no? Personas emparentadas con sanguíneas con él, amén de los dirigentes del partido, sobre todo sus hermanos. Un endocrinólogo podría detallarnos mejor cómo el estrés, cómo la tensión puede desencadenar en una especie de somatización de la enfermedad que afecte desde lo psicológico hasta lo biológico. Y Danilo Medina, estoy revelando, está pasando por ese cuadro. Esto no es un asunto para que nosotros de repente le cojamos lástima al expresidente. Simplemente estoy diciendo lo que me han revelado, porque en esta plataforma yo he dicho de manera transparente que a mí como ser humano me interesa haber destruido al PLD, al PLD de Danilo Medina. Ese partido, esa organización tiene todo el derecho del mundo a ser opción de poder en el 2024, en el 2028, etcétera. Pero no bajo la égida, no bajo el manto del danilato, no, así no. Ese partido puede renovarse moralmente si sale de Danilo Medina. Y por ello he dicho, yo quiero ver destruido al danilato. Soy yo, a Neudy Santos. Ahora bien, estoy diciendo que Danilo a este segundo está pasando por un cuadro diabético delicado. La segunda revelación es que al presidente Luis Abinader le han hecho llegar esa información, ese asunto, y le han dicho que es sensible y grave. ¿Qué ocurre? Quizás no por un asunto humano, quizás por un asunto de que entre bomberos no se pisan la manguera, pero ponga usted, digamos, la razón. El detalle es que Luis Abinader no quiere cargar con ese asunto. Luis Abinader no quiere que Danilo Medina, el expresidente le haga un cuadro que se complique en su gobierno. En esa misma línea, hay un factor que Luis Abinader nunca vio venir en el momento que se colocó a Miriam Germán como procuradora. ¿Y cuál fue? Oh, el tema de los familiares de Danilo. Para Luis Abinader como presidente, que metieran preso a dos o tres funcionarios, pues amén. Es más, a todos los que sean. El número no importa. Pero cuando se mete preso a varios hermanos de Danilo Medina, es decir, que se le toca la familia al expresidente, eso fue como que that's too much. Luis Abinader no estuvo de acuerdo con eso y esa es la segunda revelación. Ahora bien, permítanme seguir con las revelaciones porque viene la tercera, que es la más grande de todas y es la que amerita el análisis del lugar. Señores, esto es tan delicado que nosotros teníamos nuestro guión para hoy, pero tuvimos que tumbar temas y asignar esto porque son, digamos, informaciones que nos llegan y que hay que correr adelante para dar la primicia. Señores, hay un conflicto entre Miriam Germán y Luis Abinader, el presidente, por el hecho de que Luis no estuvo de acuerdo con el apresamiento de los hermanos, los familiares del ex presidente, pero también yo no sé si decir que se sensibilizó con la situación médica de Danilo Medina a este segundo y le mandó a decir a la magistrada, yo lo voy a, lo que él le dijo, yo lo voy a encapsular en una frase muy dominicana que dice, don, bájele do. Luis Abinader le mandó a decir a Miriam Germán que por favor que baje el asunto un poquito, refiriéndose al tema de los familiares del ex presidente. ¿Y cómo reaccionó Miriam Germán ante esto? Según la fuente, porque hubo un emisario de por medio, le mandó a decir a Luis Abinader que ella no es muchacha, que ella no es relajo y que si eso es así, ella mejor renuncia. Es decir que si en un mes o en unas cuantas semanas usted se despierta y lee el gran titular, procuradora renuncia, Miriam renuncia, ya sabe a título de qué fue eso. Luis Abinader le ha pedido a Miriam Germán que le baje do al asunto y la procuradora se ha negado y ahí está el conflicto, ahí está el desacuerdo, el primer digamos gran rebote si se quiere en medio de todo esto entre Luis Abinader y la magistrada. Señores, ciertamente que te toquen un hermano, uno, dos, tres hermanos, es muy delicado. Sienta un precedente muy sensible en la historia dominicana. No es lo mismo meter dos o tres, cuatro, cinco, seis, diez funcionarios presos a meter a familiares de un expresidente preso. Eso crea un antes y un después en la historia de la política de República Dominicana. Señores, a diferencia de otras ocasiones, el asunto no es igual y yo voy a jugarme la continuación. Se está diciendo de manera sistemática que esto es un relajo, que esto es una persecución política y que esto al final del día no va para ningún lado. Y yo digo aquí que esa sistematización de ese discurso es adrede y lo está haciendo la empresa que maneja la comunicación de crisis política del PLD. Cuando usted escucha un comunicador hablando de persecución política, cuando lo escucha hablar de que esto es un circo. Señores, ese es el discurso que se está propagando para hacer que la gente pierda credibilidad en todo este proceso. Yo no soy un abanderado de Luis Abinader. Yo simplemente soy un dominicano al cual le dio asco ver cómo para tú acceder al Estado tenías que ser amigo, o sea, tu empresa, tenías que ser amigo de un bendito peledeísta, de un bendito come solo. Repito, el PLD de Danilo Medina es un cáncer que debe ser estirpado. Esa es mi valoración personal. Ahora, yo no sé finalmente qué va a hacer Luis con esto, porque ahora podríamos decir que Miriam Germán se le ha ido momentáneamente de las manos a Luis Abinader y él está en medio de una situación que lo tiene contra la espada y la pared, porque a él no le interesaba crear el precedente de familiares de expresidentes presos, porque él va a ser expresidente un día e incluso podrían hacerle una trama, aunque sus familiares estén todos limpios, pero hacerle una trama, qué sé yo, dentro de ocho años, no sé, para desquitarse esa. Y eso es a lo que Luis le teme. Pero también si Miriam Germán le renuncia ahora, señores, si Miriam Germán le renuncia ahora a Luis Abinader, lo deja muy pero muy mal parado, porque nadie va a creer que esa renuncia vino por presión del PLD, no. Si Miriam Germán renuncia todo el mundo al unísono en República Dominicana, entenderá, asumirá que fue por presión de Luis Abinader. Señores, es verdad, definitivamente, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Luis Abinader colocó a Miriam Germán ahí, pero Miriam tenía un asunto personal contra Danilo Medina y Jan Alain, y se la está cobrando con creces, porque a diferencia de lo que dijo el expresidente en su discurso, sí hay muchos rastros, y por ahí es que están entrando a esta gente. Señores, esto no termina aquí. Hay mucha tela por donde cortar. Estamos asistiendo por primera vez a la desintegración de quizás un emporio económico político. ¿El de quién? Oh, el del Danilato. El de Danilo Medina, que a este segundo es presa de su condición médica, de su diabetes. Su cuerpo no puede soportar la presión. A este segundo estoy revelando que Danilo Medina está haciendo crisis. Tengo ya varias semanas recibiendo una denuncia de un grupo de agrónomos que trabajan en el departamento de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura desde la pasada gestión o el gobierno de Danilo Medina. ¿Cómo se llamaba o se llama el ministro de Ángel Esteve, Osmar Benítez, si no me equivoco? No. Desde el último mes de gestión de Osmar hasta, digamos, estos 13 meses de gestión que tiene Limber Cruz y este grupo de profesionales de la agronomía no ha cobrado un peso. Y el 2 de noviembre tienen agendado ir al Congreso a hacer una protesta. Así que Limber Cruz, que yo imagino que está al tanto de esta situación, que haga lo que tenga que hacer para, en buen dominicano, resolverle a esas personas todo aquel que haya trabajado y que en el contexto de una sociedad capitalista simplemente se le pague su sueldo. Es de entender que en medio de todo lo que está pasando, pues, se entienda que quizás estos profesionales no van a, digamos, captar la atención pública. Pero en caso de que Limber Cruz no sepa lo que está pasando con estos profesionales, ingenieros, agrónomos, que son los encargados de verificar que los vegetales que se producen en todo el país están aptos para el consumo humano, pues, este grupo de profesionales contratados por el ministerio no ha cobrado un centavo desde un mes antes de él asumir como ministro de Agricultura.